Les invitamos a la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se va a realizar en diciembre en Nairobi, Kenia, para que así avancemos hacia un planeta sin contaminación. La voz de América Latina y el Caribe va a ser muy importante en esta asamblea porque vamos a ofrecer nuestras propuestas en materia de cambio climático, conservación de la biodiversidad e inclusión de las comunidades en la búsqueda de la sostenibilidad. Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de América Latina y del Caribe y también del mundo para que sigan la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente por las redes sociales y tengan la oportunidad de ser protagonistas de este escenario donde estamos definiendo la agenda global para poder avanzar hacia un mundo sin contaminación donde ustedes como ciudadanía juegan un papel central.